La avenida Baquedano es un punto álgido de la actividad comercial, social y cultural de la ciudad y en ese marco es una preocupación respecto de lo que allí ocurre o debe ocurrir en caso de un desastre como el simulacro de tsunami de este jueves ya que es zona de evidente inundabilidad. Comerciantes cierran sus puertas, la banca es parte de la evacuación, ambulantes se retiran y sectores culturales acatan la instrucción de evacuación cuando ocurre la alerta de tsunami. Que todo el personal realice las funciones que han sido entrenadas de acuerdo a los comités paritarios de seguridad para poder hacer la normativa de salir con tranquilidad a través de las vías de escape habilitadas, llegar a los puntos de reunión habilitados a través de nuestros distintos inspectores por piso y que la evacuación sea lo más tranquila y poder lograr tomar los tiempos que más o menos se van a establecer para futuras incidencias en caso de ocurriera en la realidad de este tipo de eventos. Igual medida se aplica en otros rubros del sector. En sí de todo el edificio va a ser a pegarse al simulacro y participar de él, como corresponde. En el ámbito comercial la respuesta es similar. Yo voy a evacuar y voy a, o sea, primero cierro y después evacúo. ¿Le parece importante? Por supuesto, hay que saber para dónde hay que arrancar en caso de. Nos dijeron que vamos a evacuar, participar en el simulacro. No, hay que ir, porque de todas maneras, porque es algo bien importante, porque si acontece algo como eso, pucha, uno va a tener la forma de cómo arrancar, pero es que no entrar en pánico. Tenemos que seguir atendiendo a la gente, a los pasajeros que tenemos agendados, en trasladarlos hacia el aeropuerto, pueden perder el vuelo y se complica todo. Pero yo creo que es algo que tengo que ver ahora. Yo como directivo tengo que verlo ahora y ver qué es lo que vamos a hacer, porque no hemos conversado sobre el tema. Yo creo que deberíamos seguir las normas y tratar de correr los autos, movernos, salir de acá, cerrar la cabina. Finalmente, la agrupación de taxistas acordó participar activamente del simulacro, como muchas otras actividades y entidades ubicadas en el céntrico Paseo Iquiqueño.